Bueno, al final yo creo que es el partido más fácil para analizar, porque es un partido y al final eso lleva consecuencias de cometer el juego. Entonces, partido malo que me quedaré más vuelta, se pasó y ahora quedan los tratos finales. No, si al final, después de llevarte un mazazo o tal, al final sabes que tienes las opciones de todavía pelearse el primer puesto, entonces hay mucha gente muy profesional y con esa ambición. Entonces, bueno, a lo mejor ahora sí es una sensación tuya, pero sí es verdad que el equipo es muy ambicioso, lo vive todo por naturalidad y al final quedan, como digo, esas dos semanas que hay que apretar y a lo mejor por eso ha habido un poco más de seguridad. Sí, al final allí ya nos complicaron nosotros, empataron, si no recuerdo mal, la primera vuelta contra ellos, entonces, como te he dicho, ahora es difícil ganar, por eso está ahí también el récord de puntos, es jodido, es jodido. Entonces hay que seguir e intentar nosotros hacernos tu trabajo y esperar que los demás no lo hagan. Que sigan, que sigan apoyándonos, que yo creo que nosotros nos debemos a ellos y ellos que nos sigan dando todo lo que nos están dando. Sí les pediría que intentaran llegar al estadio antes del periodo, que para nosotros sería la hostia y sobre todo darle esa alegría que tanto se merecen y que sobre todo en esta época del club, que está el crecimiento que crezca con nosotros. Para nada, si al final ya sabemos lo que podía pasar, lo raro es lo que está pasando, lo extraordinario que está pasando en este grupo, que con tantos puntos no seas capaz de ser campeón. Entonces, hay que ir a tres partidos, a tres partidos. A una, a una eliminatoria, por favor, al final lo que se trata es de ascender, de volver al club a ese fútbol profesional y seguir creciendo. ¡Gracias!